¡Otra vez la tapa levantada! ¿Esto, chicos? ¿Pero esto qué es? ¿Será más raro? ¡Esto es el colmo! ¡Miquel, Leo, papá! ¡Venid aquí ahora mismo! ¡Chicos! ¡Me tenéis harta! ¡Chicos! ¿Habéis escuchado eso? ¡Es mamá! ¡Sí, sí! ¡Ya está hecha una fiera! ¡Mira, Brunito, qué listo! ¿Cómo se esconde? ¡Brunito, déjame entrar! ¡Nos está llamando! ¡Tenemos que ir! ¡Algo ha pasado! ¿Qué habéis hecho ya? ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo tampoco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estos chicos siempre igual! ¡Cuando vengan se van a enterar! ¿Qué pasa, mamá? ¡Eso, eso! ¡Mamá, qué ha pasado! ¿Qué habéis hecho ya, chicos? ¡Han sido ellos, eh, mamá! ¡No! ¡Ha sido tu mamá! ¡Sí, seguro! ¿Yo? ¡Siempre le ha liado! ¿Yo qué voy a hacer, tío? ¡Yo soy un adulto responsable! ¡Sí, responsable! ¡Ha sido él, mamá! ¡Yo no sé quién ha sido! ¡Una cosa es no bajar la tapa! ¡Y otra ya es que no tiréis de la cadena! ¡A ver, chicos! ¡No habéis tirado de la cadena! ¡Mamá, yo sí que tiro siempre, eh! ¡Yo sí! ¡Esto es cosa de los niños! ¡Nosotros! ¡Encima! ¡Alguna habréis sido, seguro! ¡Has sido tú! ¡No, mamá! ¡Yo no! ¡Sí, sí! ¡Ahora diréis que habrá sido el gato, ¿verdad? ¡Mirad todo el pastelazo ahí! ¡No te da vergüenza, por favor! ¡Eso es una guarrada! ¡¿Qué es eso, Bruno?! ¡Ah, el bis! ¡El bis ha sido! ¡Sí es que ya hasta el niño, eh! ¡Oh, papá! ¡Qué color más raro! ¡Eso es verdad! ¡Eso es azul! ¡Eso no es humano, eh! ¡Eso no hemos sido nosotros, mamá! ¿Pero tú has visto el color de esos? ¡Tendríamos que ir al médico! ¡Hombre! ¿Qué ha sido eso? ¡Papá, te lo dije! ¡Esos bichos andan sueltos por casa! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Es que tienes que hacerlo? ¡Pero si esos bichos son muy escurridizos! ¡Y son muy malos! ¡A mí me da miedo! ¡Pero papá, no puedes estar por casa suelto! ¡Tenemos que atraparlos de alguna manera! ¡Como si fuese un ratón! ¡Buena idea, mamá! ¡Podemos construir una trampa para juguigogues! ¡Bueno, familia! ¡Todos a construir! ¡Vamos allá! ¡Y todos echando la culpa a este pobre gatito, eh! ¡Ya os vale! ¡No me voy a olvidar de esto! ¡Qué poca vergüenza! ¡Con lo limpio que yo soy! ¡Que fuera de mi arenero no hago nada que no deba! ¡Vale, chicos! ¡Hay que buscar una taja! ¿Veis alguna? ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Esta no servirá! ¡Vamos, Brunito! ¡Uh, uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Ven, ven! ¡Vale! ¡No, no, los churros no! ¡Ven, ven! ¡Vamos, Brunito! ¡Vamos! ¡Ay, que se liga! Vale, papá, necesitamos cola blanca, pinturas, cinta americana que siempre va bien Los pinceles, aquí Bueno, mamá, yo creo que ya lo tenemos todo Vale, por cierto, papá, ¿cuándo vas a tirar esas cajas? ¿Esas cajas? Pero sí, que te molestan ahí esas cajas No pasa nada Además, recuerda que la pared estaba todavía húmeda Y tenía que secarse Son trastos, papá Y hay que repararlas Pero es que molestan ahí, si no te molestan para nada Porque va a descubrir la humanidad gamer Y cualquier día nos pilla ¿Qué tienes ahí dentro? ¡Bills! ¡Al Bills! Anda, que no está Pancho ahí ¿Qué? ¿Qué es un coche para el Bills? Sí ¿Sí? ¿Has atrapado un Bills? Es que para atrapar a Huggy Booggy, no a Bills ¿Eh? Ábrele al Bills, pobrecito ¿Qué te hacen Bills? ¡Brunito ha capturado un Bills salvaje! ¡Bills! 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 ¡Cucú! ¡Ay, qué bonito este! ¡Ay! ¡Yujú! ¡Ya tenemos todos! ¡Estamos aquí! ¡Muy bien, familia! Vamos a construir una trampa para Huggy Utilizando las técnicas de construcción de la FamilyTuber ¡Sí! Caja de cartón, apunta para la... ¡Cartón! 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 Vale, primero marcaremos el diseño de la trampa Muy bien, Miquel ¿A dos centímetros, eh? ¡Ahí! ¡Sí! Marcamos aquí ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Ah, bueno! ¿Está bien, Brunito? ¡Sí! Tú supervisa, eh? ¡Sí! ¿Va bien? ¡Sí! ¿Sí? Ahora marcamos las rejas ¡Qué, Brunito! ¿Cómo lo ves? ¡Bien! ¿Qué altura es ese Poppy Playtime, eh? ¡Ese Huggy Huggy? ¡Potain! 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 ¡Sí, Missy! ¡No se escape ese Huggy Huggy! ¡Muy bien! ¡Barrote fuerte! ¡Muy importante! ¡Ah! ¡Y por aquí será la entrada, ¿no? ¡Exacto! ¡La trampilla! ¡Tú qué! ¿Tú qué? ¡Yo! ¡Opa! Él quiere ayudar, ¿verdad? Está ayudando todo el rato. Tengo una idea. Vamos a reforzar el suelo de la trampa con esto. ¡Wow! Goma Eva de color verde. Ahora hay que ponerlo ahí y tomar la medida. Claro. Habrá que recortar por ahí. Bueno. Sobra un montón. En dos lados. Ahora recortamos. ¡Hora de recortar! Es mi turno. Siempre con la supervisión de un adulto. ¿Recordar? ¡Ay! ¡Qué pereza! ¡Sí, papagorila! Mejor encárgate tú, que yo no tengo ganas. ¡Ay, Bills, gato perezoso! No te preocupes, ya lo hacemos todos nosotros. Ahora toca marcar nuestra goma Eva verde. Vale, ya lo estás marcando para meterla ahí. Sí, he marcado el ancho y ahora el largo. ¿Cómo que perezoso? Bastante tengo. Mira, me está molestando este cartón. ¡Ay, cartón malvado! ¡No te soporto! ¡Déjame dormir! Papá, ¿dónde vas? Ya te estás caqueando, ¿eh? Que voy un momento al lavabo, que no me decae. Que sería todo lo que he recortado yo. Te conocemos, papá. No, 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 no. Papito, ¿eh? Venga. En un minuto vuelvo. ¿Tendrás morro en decir que yo me escaqueo con todo lo que hago yo? Si lo hago casi todo yo. No, 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 no. ¿Qué ha sido de servir? Mejor vamos a cerrar, que los bichos andan sueltos. Vale, 10 minutitos de descanso. A ver, a ver, vamos a echar una partidita. ¿Qué es eso? Uy, ¿quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Eh? No me gustan las bromas. No, no tiene ninguna gracia, ¿eh? Es que no me gustan estas bromitas, ¿eh? Miquel, Leo, que os aviso, ¿eh? Que os castigo. ¿Qué ha sido eso, chicos? Eso ha sido papá, ¿no? Nada, mamá. Seguro que ha sido papá, que se está escaqueando y ha perdido una partida. Por seguro, Leo. ¿Qué ha pasado, papá? Eso es una momia. ¿Con quién te has peleado? Eso. Papá gorila, es loco de decir que yo escupo bolas de pelo, pero es que parece que has escupido bolas de papel higiénico. Ay, ni me habléis. Vamos a terminar esa trampa. Han sido esos diablillos. Mirad cómo me han puesto. Eso te pasa por escaquearte. Anda, ven a ayudarnos a acabar la trampa. Venga, hay que pintarla. ¿Pintamos los barrotes grises? Vale. Vale. Ahora le vamos a dar una capita de blanco a modo de imprimación. ¡Wow! Vamos un poquito. ¡Wow! Y comenzamos. Vale, ya lo tenemos preparado para pintar encima. ¡Oh, bien! Hemos elegido el color plateado para simular el metal de los barrotes. ¿Allo? Ahí, echamos mucho. ¡No, no, nene! ¿Tú brito no? Y ahora ya a pintar. Muy bien. Este plata es muy clarito y no resalta mucho y hemos decidido pintar de negro. A ver si luego encima del negro pues sí que se ve el plata. No, yo creo que sí que luego se verá mejor, ¿no? Aunque así como desgastado y envejecido queda hasta bien, ¿no? A mí me gusta. Papá, creo que tenemos un vecino aquí abajo. Mira quién hay aquí. Un vecino. ¡Hola, vecino! ¿Quién aquí su casa? Quieres que pelearse con el cartón. Mira lo que bueno es. Lo guardes. Y tú también vienes por aquí. Hay más gente debajo de la mesa que encima. Y por dentro estamos pintando de amarillo un color llamativo, ¿no? Va a darle un toque. Vale, Brunito, que quería pintar de color Hull. Bueno, le está dando unos toques que quedan así como si aquí dentro hubieran encerrado algún bicho que sangrara verde. ¿A que sí, Brunito? Sí. Queda guapo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero no te pases. Por arriba también. Vale, dale. Muy bien. Como sangre de alienígena. ¿Ahí? ¿Ahí también? Ya está, ya está. Madre mía, la alienígena se ha quedado sin sangre. Yo estoy poniendo el plateado y la verdad es que queda muy bien encima del negro. No sé si se apreciará la cámara. Sí. Pero queda así como envejecido, muy chulo. Vaya mejunje de colores que tenéis ahí. No sé cómo va a quedar, pero bueno, es una obra de arte de Brunito. Es una barrecha de colores. Pero queda muy chulo, ¿a que sí, Bruno? ¿Pero así? Por ahí ya has puesto también. Sí. Por arriba también. Mirad lo que se nos acaba de ocurrir. ¿Qué idea más chula? El fondo lo vamos a hacer... ¡Ay, disparando pintura! Oye, papá, me toca a mí, ¿no? Y a mí también. Le quiero un color. ¡Dorado! ¿Dorado? ¿Estás listo, papá? Venga, lanza color. Oye, mi ochentero, me encanta. Está quedando todo guapo. Acercaros que no la liéis. Leo, más fuerte. Más fuerte. Si no cae abajo. Así, muy bien. Ahí más abajo que arriba. Está quedando chulísimo. Muy cambiando de color. Esto tendríamos que pintar una pared así, ¿eh, mamá? La verdad es que queda muy chula. Mira, tenemos un hoyo. ¡Wow! He flipado, ¿eh? ¡Ay, azul! Tú, Jul, él quiere azul. Aprieta fuerte, ¿eh, Leo? Vale. Mete un cañonazo. ¡Cañonazo! ¡Ay, que no llega, que no llega! El Leo está pintando el suelo. A ver, déjame, déjame. ¡Yo! Un lado ha quedado chulísimo. Se lo dejan ahí todo. Este es un color tan guapo, ¿eh? El color naranja salmón. Ya está, ya está, ya está. Yo creo que ya está, ¿eh? No nos pase más mal. ¡Perfecto! Ha quedado chulísimo, ¿eh? ¡Qué chulada! ¡Wow! Me encanta. Es que a Jugu y Jugu le atraen los colores vivos. Y entonces, querrá entrar a la trampa y lo atraparemos. Ya está. Buen plan. Plan perfecto. Vale, a ver si lo entiendo. Resulta que hay un peluche que ha cobrado vida y se quiere comer a las personas, pero vuestro plan es atraerlo con colorines a una jaula que entre dentro y cerrarlo. Exactamente, ¿eh? Exactamente, papá. Ese es nuestro plan. No veo fisuras. No veo ninguna fisura. Ven. ¿Qué, mamá? ¿Cómo va? Pues secándolo un poco porque quiero tumbarla y hay que secar un poquito. Aquí parece que ha chorreado un poquillo de sangre verde, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué miedito! ¡Pero! Y por dentro... ¡Uh, qué chula! Papá, no te pases, ¿eh? Está quedando genial. Está quedando ahí echando un buen pegote. Ha quedado estupendo. Vaya, pero si al final nos va a quedar hasta bien. Lo dudabas, ¿ves? ¡Ay, gatito perezoso! Y ahora vamos a poner la parte de abajo, con goma eva verde. Venga, ponle el suelo a nuestra trampa. Ponemos algo que así. Que entre bien. Está a medida. Muy bien, muy bien. ¡Perfecto! Queda chulísima. Tienes ganas de entrar a vivir. Papá, ¿y ahora qué estás haciendo? Vamos a hacer un sistema de cierre, ¿vale? ¡Sí, sí! A ver, a ver, a ver... Unas arandelas por aquí. Y metemos la alcayata, ¿vale? ¡Ah, para que no se escapen! ¡Wow! Una vez los encerremos en la jaula, habrá que poner algo para que no se escapen. Es verdad, no lo habíamos pensado eso. Menos mal que estoy yo aquí. Menos mal. Vale, y ya está. Cerradito para que no escapen. ¡Ya está todo listo! ¡Pues vamos a por esos bichos! ¡Vamos a cazarlos! ¡Vamos a cazarlos! ¡Eh, eh, esperad un momento, familia! ¿Pero de dónde vas? ¿Y todo esto? ¿Quién lo limpia? ¡Pues tú! ¡Papá, que quiere haber los bichos, hombre! ¡Sí, claro! ¡Mira cómo han dejado todo esto! ¡Oh, vale! ¡Colores! ¡Mamá, que bien han caído en la trampa! ¡Es el momento de capturarlos! ¡Vamos allá! ¡A capturarlos! ¡Marina! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga, más que no en la puerta, Brunito! ¡Papá, el candado! ¡Necesitamos el candado! ¡Oído, cocina! ¡Marchando un candado! ¡Ya llegó! ¡Venga! ¡El coñado! ¡Ven la puerta! ¡Qué nervios! ¡Ya lo cierro! ¡Ya lo cierro! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡Por fin nos hemos atrapado! ¡Por fin nos hemos atrapado! ¡Por fin nos hemos atrapado! ¡Suscríbete en los comentarios si vais a hacer esta jaula, si os ha gustado! Y bueno, nos encantará saber si la vais a hacer. Y ya sabéis a quién llamar, si tenéis Huggy Muggy y Kissy Missy en vuestra casa. ¡A la Family Tube! Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡No os olvidéis! ¡Dale a ti! ¡A mi no gusta! ¡Dale a tu familia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No nos acerquéis mucho! ¡No nos hemos atrapado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Adiós!